Oye, Soy, es una pregunta casual, pero, eh... ¿Cómo descubrir si ya eres fan de Topo Chiyo? Cuando te vas a dormir en lugar de hasta mañana, dices... ¿Te das el besito de las buenas noches? ¿Alguien ha visto allí? Yo aquí estoy... Por el poder de la ricota... Topo Chiyo, nueva serie... Aquí, en Discovery Kids. ¡Gracias!